Al Oscar, si haces 100, mide el quítese en los pavos. ¿Preparado? ¿Preparado? 50 pavos, después de una hora de entreno, ¿eh? Si no aguanta. Madre mía. Venga, aquí estás. Citano Tai. Venga, vamos. Contame, vale. Venga, ¿eh? Bien, ¿eh? Lo que he dicho es bien, ¿eh? Bien, ¿cómo estás ahora? Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sesenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sesenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, setenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, setenta. venga venga uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, ochenta cinco, seis, vamos siete, ocho, nueve, noventa uno, dos, seis cuatro, cinco, seis ocho, nueve y cuanta euros ¡Adiós! 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 ¡Adiós!